Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. Bien, bueno, un poco la idea es encaminar y mostrar y comunicar la trazabilidad de la semilla y el trabajo que hace el semillero básicamente. Desde los lotes de producción, pasando por los diferentes procesos en planta, llegando el producto terminado al cliente productor, y después el seguimiento también que se hace por nuestra parte en el asesoramiento, en la siembra, en la implantación y en el seguimiento del cultivo mismo. Tenemos los tres grandes rubros que por ahí la empresa tiene como marco, que sería la parte de megatérmicas, tomando los casos de Gramarrodes, Gatón Panic, Baffelgras y después algunos más representativos del norte, setarias, braquiarias, en definitiva, todo lo que es la amplia paleta de la megatérmica. Luego el otro rubro es el tema de los híbridos de sorgo, principalmente lo que hace a sorgos cileros para picado de planta entera y los sorgos forrajeros para pastoreo directo y algo de los graníferos. Y avanzando un poquito más, que podamos llegar a empezar a ver siembras y algunos comportamientos del material a campo, son la parte de las templadas, cuya especie emblemática va a ser siempre alfalfa, pero bueno, después hay diferentes leguminosas y gramíneas templadas, que dependiendo la zona tienen diferente difusión y utilización. La semilla es un ser vivo, la semilla es un ser vivo que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que obtener primero, tenemos que obtener de calidad, semilla de calidad para cual los labores no son nada fáciles a campo. Es fundamental la elección de los lotes, el tratamiento, el barbechado de los lotes, por el tema del control de malezas, la siembra misma, la densidad de siembra, para lograr una semilla de calidad en planta madre y después todo lo que viene desde la cosecha, que también es una etapa importante para no ocasionar daño y por el tema humedad que se coseche, y todo lo que viene después del tratamiento en planta, selección, el tema temperatura y humedad de almacenamiento y después todo lo que es tratamientos con diferentes agroquímicos, insecticidas, fungicidas, todo para en el posterior y en que el cultivo se presente bien a campo. Prácticamente tenemos una difusión de norte a sur, te diría, desde lo que es Salta a Jujuy hasta lo que sería sur de la provincia de Buenos Aires y sería el sur de La Pampa a San Luis. O sea que la difusión geográfica es grande. Desde Casa Central, donde se hace todo el proceso por una cuestión estratégica de distribución, después tenemos dos sucursales en el norte, en la parte del NOA, en Rosario de la Frontera, en Salta, la parte del NEA, en Charata, Chaco, después está la sucursal de Río Cuarto, en el sur de Córdoba, que maneja también la parte de lo que sería La Pampa, San Luis, parte de Mendoza y todo lo que es Buenos Aires. O sea que tenés una amplia difusión en donde tenés diferentes variedades, diferentes especies con diferentes adaptaciones a zonas muy puntuales y con diferentes comportamientos.